No solo la palabra, la diputada Moisés Carolina. Gracias, señora Presidenta. Voy a pedir una cuestión de privilegio contra el bloque de Juntos por el Cambio por atacar las instituciones democráticas legítimamente electas, generar miedo en la sociedad civil y manipular la situación sanitaria por conveniencias políticas. Esto lo vinieron haciendo en estos meses, sobre todo el año pasado, algunos dirigentes puntuales que tienen posturas más extremas, lamentablemente, respecto a cualquier tema. Pero creo que sí hubo un paso más allá con respecto a la situación de Formosa, teniendo en cuenta que fue una actitud corporativa de Juntos por el Cambio, de todo el bloque y de sus máximas autoridades, no solamente tratando de instalar una situación que no es en la provincia de Formosa, sino que además planteando un rango de, hasta golpe institucional, si se quisiera, porque se escuchó hablar hasta de un pedido de intervención federal de la provincia. Cuando en realidad, de esa manera se atacan las facultades que tienen los gobernadores constitucionalmente establecidas en las autonomías provinciales. Con respecto a la pandemia, muchas decisiones fueron tomadas desde marzo del 2020, no solamente en la Argentina, sino en el mundo. Seguramente muchas de ellas fueron difíciles de sostener, muchas acertadas y otras quizás hoy mirado para atrás como errores. Muchas quizás pensando en lo mejor para toda la sociedad y en cómo atravesábamos un momento totalmente excepcional y extraordinario para el que todos debemos adaptarnos y poner lo mejor de nosotros. Pero creo que el mayor esfuerzo debíamos hacer los quienes tenemos responsabilidades públicas, quienes tienen a cargo los poderes ejecutivos tomando las mejores decisiones con la información disponible. Y quienes estamos en los poderes legislativos, sobre todo, ser respetuosos de esas facultades sobre quienes toman decisiones en los poderes ejecutivos, pero fundamentalmente ser respetuosos de la situación por la que atraviesa la sociedad argentina de miedo, de temores, de incertidumbres, donde la vida se le dio vuelta patas para arriba como a todos en el mundo. Mire, señora Presidenta, en Jujuy, no estuvimos de acuerdo los que somos representantes del pueblo jujeño en muchas de las decisiones que se tomaron por parte del gobierno provincial durante el 2020 y aún ahora que se está debatiendo el inicio de clases. Mire, en Jujuy se produjeron también algunos excesos. Acá se habló, la verdad, que con una irresponsabilidad tajante con el desacato, no con la libertad de expresión y no solamente en este recinto, sino en los medios de comunicación, de reclusión forzosa, de cautiverio, de restricción de libertades y derechos, de intimidaciones y amedazas, de detenidos ilegales, de uso del terror, de discriminación. Yo podría haber calificado de la misma forma muchas de las medidas tomadas por el gobernador Morales en Jujuy. Será mi opinión personal, pero he tenido la prudencia de no plantearlo públicamente y mucho menos en esos términos, justamente por la responsabilidad pública que asume un representante del pueblo, especialmente en momentos críticos. Mire, en Jujuy, más discriminación que mandar a marcar las casas de las personas contagiadas, como se hizo en el mes de abril el gobernador públicamente, pidiendo una persecución casi entre ciudadanos, más discriminación que esa, o el uso del terror ante el encierro real y efectivo de trabajadores golondrinas en un hospital de campaña que la oposición en Formosa llama centro de detención. Pero no es más ni menos que los hospitales de campaña que usaron muchos gobernadores. Ya termino. En Jujuy, los estudiantes jujeños no pudieron volver a sus casas, aún declarando sus propios domicilios por orden del gobernador. También hubieron situaciones críticas con los camioneros. Algunos de ellos, más de 24 horas encerrados, no adentro de una carpa de campaña, sino adentro de sus propios camiones, porque no los dejaban entrar a Jujuy. O lo peor de todo, cuando expulsaron literalmente y de forma violenta a todos los extranjeros que estaban paseando por Jujuy en el momento del cierre y que los metieron adentro de un colectivo, los mandaron de prepo a Buenos Aires. Cuando llegaron acá, tampoco los dejaban entrar en la ciudad, ni siquiera notificaron a sus embajadas. Y esta pobre gente también sufrió muchísimo, como muchos, como todos. Ejemplos hay miles. Resultados también. Yo no puedo opinar si lo de Formosa o lo de Jujuy, porque son situaciones incomparables. Deberíamos comparar lo que pasó en cada una de las provincias o de los distritos de provincia de Buenos Aires. Lo que sí le puedo decir, que en Formosa hay solamente 15 muertos. En Jujuy hay 1.500. 1.500. Hay una cuestión de resultados también, en los excesos. El compañero presidente del bloque, Máximo Kirchner, cuando yo le iba planteando durante el año pasado, todas estas cosas que pasaban en Jujuy, me dijo muy claramente, no podemos politizar la pandemia. Y debemos respetar las decisiones de quienes tienen facultades para tomarlas. Si nosotros le pedimos a los argentinos y argentinas que respeten las decisiones legítimamente tomadas por nuestro presidente, y las decisiones que tomamos en esta Cámara respecto a la pandemia, pues tenemos que tener la misma vara para respetar las decisiones de quienes llevan adelante los poderes ejecutivos en las provincias. Aclaro, estemos o no estemos de acuerdo. Muchas gracias, señora Presidenta. Muy bien. Gracias, diputada.